vamos a ver el mapa vamos a ver el mapa cómo se encuentra en estos momentos así así estamos hoy jueves 4 pero me voy a adelantar vamos a empezar un poquito al revés porque ya hay pues un pronóstico para cierta zona de eeuu y que potencialmente vendrá a afectar a coahuila chihuahua tamaulipas durango nuevo león toda esta zona la va a afectar aparentemente es un pronóstico de una ola de frío muy potente la más poderosa en varios años y bueno pues esto va a estar interesante ya hay una advertencia para lo que es las vamos los estados cercanos a illinois o los estados de los lagos porque podrían llegar a menos 30 grados centígrados va a estar muy frío entonces vamos a adelantarnos varios días vamos a ir viendo cómo avanza ahorita estamos viendo el mapa de temperatura en este momento y para vamos a adelantarnos al día de mañana viernes cómo va avanzando vamos viendo esta parte es la que me interesa que observen déjenme la pongo más en la parte central porque es la primera zona donde va a enfriarse de forma muy extrema después empezamos a ver bueno ya para ese punto es claro que las temperaturas hacia illinois por ejemplo van a estar súper frías menos 15 grados de hecho mira ya desde mañana viernes tenemos temperatura de menos 8 grados de un día para otro misma hora aproximadamente a las 6 de la mañana pasa de menos 8 a menos 16 grados de un día para otro fíjate ya menos 8 grados yo creo que es bastante frío menos 16 yo creo que nunca es bueno más que una vez que estuve grabando unas cosas en un congelador este de esos industriales pero hay parante nunca ha estado en un medio ambiente real de tanta de una temperatura tan baja que yo recuerde ahora otro punto interesante es lo que pasa el domingo pasamos al domingo y vean ustedes menos 17 grados pero de este lado los estados vecinos como wisconsin ya para el domingo en la mañana amanecen a menos 22 menos 23 grados minnesota menos 26 menos 27 ya ya en el norte minnesota ahí están y acercándose por momentos a menos 28 grados no y hay momentos miren por ahí están no hay agua también menos 25 grados y lino y se va a tardar un poquito más el domingo amanece o aparece por ahí como a 17 y menos 17 menos 18 grados verdad chicago menos 14 marca para el día lunes marcan menos 17 día martes marcan menos 9 se hace mejor un poquito todavía no ahí está miércoles que es cuando llega la parte más potente miércoles y jueves probablemente aquí ya está marcando menos 22 grados y si le buscas hay zonas en las que marca cercanos a los menos 25 menos 26 grados no pero bueno ahí están ese es el momento más potente en cuanto a frío aparte de lo que va a traer nevada va a tener mucha nieve va a traer vientos pero bueno el punto es digo la sensación térmica y te encargo no sea este basta en ese momento en teoría esta zona de eeuu como wyoming también que va a estar a menos 27 grados montana ni les digo menos 34 grados imagínense eso en ese momento esta zona de eeuu esta zona va a estar a temperaturas muy extremas ya cuando ven ustedes que está de color azul no pues es temperatura de 0 grados si 0 grados o unos cuantos grados bajo cero pero cuando la ven de color morado pues es que así te vas a poner verdad morado si te si te quedas ahí afuera entonces aguas por favor porque va a estar muy helado toda esta zona digamos norte central de eeuu para esos momentos todavía méxico no le está impactando tanto se fijan todavía en esos momentos no baja tanto y es más en una de esas capaz que cambia las condiciones y en méxico no nos llega tanto ahorita vemos pero nos concentramos ahorita en donde está el reporte de lo más extremo ahí estamos no estos estados repito es montana wyoming dakota del sur parte de nebraska de dakota del norte minnesota iowa wisconsin chicago indiana tal vez por momentos también este van a tener temperaturas de menos de 20 grados centígrados impresionante y en algunas zonas incluso de menos 30 grados centígrados pues bueno es el punto es cuidarse no es posible que caiga nieve que caiga va a empezar con nieve ligera y va a ir aumentando en los próximos días en aquella región aquí estamos ya en lo que estamos mostrando es el miércoles 10 pasamos a el miércoles 11 que para chicago mejora por eso les digo va a ser el día más fuerte para aparentemente es el miércoles 10 si digo mejora menos 19 grados verdad pero este bueno se mejora por el hijo y luego viene el día viernes y ahí se complica aún más el viernes de la próxima semana vean ustedes no otra vez temperaturas súper gélidas vean vean iowa impresionante iowa menos 31 grados menos 30 grados wisconsin ni se diga o sea también temperaturas de menos de 27 28 grados o sea impresionante todo ese momento no va a estar va a estar muy interesante porque pues es bajo estas condiciones estar media hora en el exterior puede ser mortal o sea puede ser muy peligroso entonces es muy interesante el sentido de que las personas van seguramente a tener que quedarse en casa si no se previenen suficiente van a tener que irse a refugios y en algunas ocasiones lo hacen obligatorio no por ejemplo edificios que de repente les falla el sistema calefacción obligado que se salgan bajo esas temperaturas es obligado a que se vayan a un refugio pero súmale la pandemia verdad súmale estar encerrado con un montón de gente en plena pandemia entonces mejor prevenganse todo lo que se pueda para que no tengan que salir de sus casas en toda esta semana que se va a poner intensa en esa zona no o sea cuídense mucho prevenganse y eso es el viernes 12 fíjense cuántos días llevamos pasamos entonces a el sábado 13 siguen siendo temperaturas imagínense ustedes ahí está menos 28 grados en chicago me estoy basando en chicago porque es de las ciudades que más nos ven en eeuu de los estados que estoy mencionando pero este obviamente esto abarca toda la región que estoy mostrando verdad eso es un estoy dando el ejemplo de chicago pero pues es este toda esta zona entonces imagínense ya es sábado 13 y siguen el frío extremo entonces pues me suena que van a ser como unos 4 o 5 días tal vez más porque hasta ahí llega el pronóstico o sea el pronóstico que tenemos más certero es hasta ahí ya después más adelante sería un poco especular porque si hay algunos servicios meteorológicos que te dan una semana más adelante pero yo mejor me espero mejor me espero a que haya más este pues información y en windy pues llega igual un par de días más pero un día más una cosa así pero ya no es mejor nos esperamos pero de aquí al 13 va a estar súper intenso este bueno el frío extremo ártico que le llaman la masa de aire ártico va a estar en esa zona de chicago insisto va a empezar de poco a poco pero pues bueno ya incluso los este los reportes los reportes ahorita los de los medios las alertas que están dando es nada más hasta el domingo pero no están previendo o no están comentando todavía lo que viene el otro domingo que lo fuerte es el otro domingo o sea lo que vayan a tener ahorita no es nada comparado con lo que viene el otro fin de semana entonces este fin de semana o desde preferencia ya verdad desde mañana prepárense prepárense ya este fin de semana se pone intenso bueno imagínense el otro ahora lo que vimos es puras temperaturas y disculpen que me me quedo un ratito en esto pero pues es un fenómeno o así cuando hablas de un huracán pues o de un fenómeno pues que puede ser un desastre este es un fenómeno que se puede considerar como un potencial desastre este si no se previene lo suficiente entonces esto es nada más el tema de frío pero si lo vemos desde el punto de vista de nieve no hay mucha nieve para los próximos tres días no o sea en cuanto a nieve no sería tan problemático para los próximos 10 días hay un poquito más de nieve el problema no va a ser insisto la cantidad de nieve no o sea 14 centímetros digo para chicago no es nada no lo importante es más que todo el pues el frío el frío que si le pones un poquito de nieve pues bueno pues si se complica un poco más pero no hay tantas probabilidades de nieve eso es un punto importante y pues yo creo que está positivo en cuanto a vientos la carga de vientos no es tan grande para el 13 pero si va a haber momentos en los que va a llegar vientos fuertes miren vamos a regresarnos un poquito cuando llega cuando van cuando va avanzando este fenómeno por ahí del martes del próximo martes vamos a ver esta masa de aire frío pero me tantito déjenme ver si ahí nos está viendo ahí está esta masa de aire frío va a estar avanzando y es cuando se va a poner más intenso entonces va a llegar con vientos y con temperaturas súper bajas por un momento ahí es cuando hay que estar atentos y chequen estos fenómenos va a estar bien intenso porque lo que está pasando ahorita viene del polo viene precisamente del opuesto allá en este en este punto por ahí del 13 entre el 12 y el 13 en teoría ya veremos si se cumple eso lo estaremos checando ese día pero en teoría va a estar más frío ese lugar de chicago y de esos estados que estoy mencionando que el mismo polo verdad el polo va a estar más o menos en menos 20 grados centígrados menos 15 menos 20 y acá en menos 28 menos 30 y así entonces va a estar la primera vez te acuerdas que hace unos años hubo que en canadá en un punto de canadá estaba más frío que en el polo sí bueno y también en estos estados de los lagos te acuerdas este cómo le llamaban es el este ciclón bomba verdad le llamaban ciclón bomba me parece una cosa así bueno pues es el notición verdad obviamente sí pues es el notición porque ahora sí que nos va a estará bien contento con el frío pero pero también no tengo menos 20 menos 30 grados pues obviamente no no sé si estaría tan contento ahora qué pasa para qué pasa para méxico no vamos a ver hasta y hasta qué estados del sur de eeuu va a llegar no vamos a ver rapidito esto que estamos viendo esta imagen espérame tantito porque esto se movió aquí ahí está esta imagen que estamos viendo pues muestra a ver si a ver si ahí ahí se ve mejor ahí se ve mejor muestra cómo va a estar el próximo domingo si se fijan pues realmente no hay mucho problema de frío si se va a estar el frío desde el oeste allá para baja california hasta coahuila posiblemente algo de frío por las mañanas va a ir avanzando este frío pareciera que este va a tardar un poco más de lo esperado porque como por ahí hasta el viernes es cuando vemos que se acerca el pronóstico anterior decíamos que el jueves ahora decimos pues en base a esto que el viernes es cuando llega y llega más cargado para coahuila y no tanto para chihuahua este pero eso es eso va cambiando no para el día sábado 13 entonces cuando van a estar las temperaturas bajando en el norte del país por ejemplo ahora que vemos este está este punto podemos por ejemplo que hacia monterrey va a estar a cero grados no este menos uno tal vez para el sábado no sabemos para el domingo porque pues no hay todavía suficiente información ahí está miren o sea esto es el 13 verdad este toda esta zona del norte va a tener temperaturas bajo cero posiblemente para los próximos días siga avanzando este fenómeno ya veremos ya estaremos informando a detalle pero esto es para el otro fin de semana insisto no es este fin es el próximo ahorita regresamos y nos ponemos al corriente con el fin de semana que es este pues mañana no que mañana empieza viernes de tacos este pero bueno sábado 13 así es como se va a encontrar y la posibilidad de que se dé algo de nieve para esa zona ahora marca pues básicamente casi nada de nieve marca un poquito como quiera marca algunas posibilidades mirada para coahuila para piedras negras marca un centímetro de nieve para juárez y marca más marca 5 o 6 centímetros pero pues eso puede llegar a variar verdad eso ya lo veremos esa nieve pues vendría hasta la próxima semana potencialmente no no como es muy poco puede variar esto puede que haya más posibilidades o menos conforme vaya avanzando el tema ahora sí vamos a el pronóstico para el día de mañana viernes y sábado que pues no va a estar bastante agradable va a estar muy a gusto en vamos las zonas más frías amanecen el 9 grados allá para chihuahua este vamos a estar pues atentos a ver cómo amanece para mexicali también y toda esta zona de baja california al norte que también van a tener temperaturas bajas 6 grados marca ahí hacia este sonora y chihuahua pues va a estar también igual hacia el norte pero fíjense siendo eso esa zona de las más frías para la tarde para la noche tarde más o menos ya van a estar en 15 grados centígrados aparentemente o sea va a estar bajando la temperatura en las mañanas pero fría fresca por las tardes y en general para el país pues va está bastante cálido en el centro y en el sur del país verdad amanece frío como quiera o fresco en muchas regiones del centro pero hacia lo que es el pacífico se mantienen temperaturas muy este muy calientes no por ahí pueden observar este entonces pues bueno eso es en cuanto a temperaturas no hay problema para el mañana el día sábado amanecemos con más frío hacia chihuahua que amanecen ya con 5 grados 4 grados 3 grados igual para baja california que amanece menos de 10 grados en en coahuila tamaulipas durango pues amanece también frío y así para el centro del país que amanece a 10 grados también pero que realmente toda esta zona pues así es en invierno amanece frío en las noches no es algo normal entonces no no me parece que sea un gran problema nomás no guarden las chamarras porque va a venir más frío hasta la otra semana no y pues bueno en cuanto a tema de lluvias en cuanto a tema de lluvias vemos algo de posibilidades de actividad de lluvias en el sur poquitas no realmente son más bien chubascos no chubascos muy al sur nos tenemos que hacer un súper zoom para ver cómo hacia lo que es este salina cruz y toda esta región puede tener agua de chubascos realmente pues este hay poca actividad no poca pocas posibilidades de lluvias prácticamente cero no o sea si hay hay de que chubascos muy ligeros centroamérica y costa rica y caribe perdón está muy similar aunque si hay algunos chubascos en cuba hay algunos chubascos como pueden ver en república dominicana y tal vez en costa rica igual para colombia si ven colombia al sur centro posibles lluvias fuertes chubascos y con actividad eléctrica igual hacia la frontera con ecuador la frontera con con perú y con con este brasil tienen pues algo de tormentas no algo de posibilidad de tormentas igual bolivia hacia el sur mantienen esta onda de lluvias pero ya en argentina hay pocas lluvias prácticamente nada en paraguay nada en uruguay y ya está bajando esta llovedera que tuvieron por momentos muy activa vamos pues a los comentarios qué onda que saludamos a maribel montado que dice que es nueva y que le encanta como comentamos y que a partir de hoy es fan de nosotros bien aquí acabo por cierto de ver el vídeo del presidente donde avisa